¿Qué es el Centro de Trabajadores de Argentina? Donde muchos sectores de nuestra comunidad, muchos hombres y mujeres, muchos niños, muchos jóvenes han construido esta obra que nosotros creemos que esa imagen que va a valer más que mil palabras nos va a recordar como sociedad que Julio sigue desaparecido y que sus responsables siguen sin castigo. O sea que la impunidad continúa. Por eso estamos orgullosos de seguir construyendo esto y muy agradecidos a todos los que han participado, a todos los que han construido esto desde nuestra organización, desde otras organizaciones. Y muy agradecido a Jorge Pujol y a Pita que han venido desde Australia para construir esto, para aportar, para dibujar lo que después hemos construido colectivamente. Jorge. Jorge. Yo estoy muy contento y orgulloso de la forma que ustedes me han tratado, de la colaboración. Se ha mostrado que la participación de la comunidad en este arte público es grande. Considero que hay un buen futuro para que ustedes continúen este tipo de arte y al mismo tiempo usarlo como una herramienta para mandar mensajes. Creo que va a ser muy buen recibido y estoy cansadísimo, pero contento. ¿Cómo recibieron, o sea, cómo está recibiendo la sociedad esta muestra colectiva, este trabajo colectivo? Yo creo que el primer, el primer acontecimiento que nos pasó hoy nos da cuenta de cómo lo recibe. Cuando vino el hombre que manejaba el camión que bajó la arena, él dijo, ahora que bajé la arena quiero poner una bolsa. Yo vivo en Los Hornos, yo soy vecino de Julio López, no puede ser que esté desaparecido y yo quiero colaborar con esto. Después de ahí en más lo que pasó fue que paraban los chicos que entraban en la escuela, que paraban los pibes que transitan la plaza todo el día. Además de los que siempre estamos, pero con eso no alcanza, porque el mensaje tiene que llegar a todos los hogares, porque el mensaje tiene que llegar a cada escuela, tiene que llegar a cada lugar de trabajo, para que entendamos que nosotros en la Argentina vivimos el periodo más largo de democracia de toda nuestra historia. Y ese periodo más largo de democracia de toda nuestra historia, desde el año 83 a este 2008, no soporta un desaparecido. No soporta que Julio haya salido de su casa, que a las 10 de la mañana tuviera que estar declarando acá enfrente, y nunca llegó y no sabemos dónde está. Bueno, en realidad, creo que lo bueno que tiene esto es mostrar lo que siempre decimos, el ocultamiento que hay sobre lo que pasó con López. A ver, muchos han hablado de López, siempre López está presente, y sin embargo, todo este tiempo lo que vemos es la necesidad de terminar de una vez por todas con la cuestión. Ya nadie lo nombra en los discursos oficiales, ya nadie quiere saber qué pasó. Y esto es iluminar otra vez, evitar el ocultamiento. Una limitación muy grande sobre lo que es la militancia. Y de los represores que pueden seguir haciendo esto con nuestros compañeros. Por eso es importante la participación, y me parece bárbaro la juventud que esté participando para esclarecer este caso, que no sabemos todavía qué pasó con Julio, y lo que queremos es que haya responsables, que no quede más impunidad, que no sigan más los años de impunidad. Y así como otros casos, que todavía como el de Miguel Brugos, y así como el de Miguel Brugos. leo, y así como el de Miguel Brugos están en laiga. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video